La historia de Alpenahand en Rign, en Países Bajos Siendo considerado el mayor tiroteo de la historia de Holanda, y el segundo ataque más mortífero de ese país Hola a todos mis observadores El día de hoy hablaremos del caso de centro comercial de Alpenahand en Rign Algo que lamentablemente no es muy discutido aquí, y mucho menos en español Sin más, empecemos con este vídeo Este es, en este canal, el segundo caso que tratamos en Europa El primer vídeo fue este de Acui Vídeo que pueden encontrar en esta tarjeta La reísa han de que este caso no fuese tan conocido, al menos para mí Fue que ocurrió en un país como Holanda, donde muy rara vez pasa algo Más aparte fue durante una época donde hubieron casos más documentados que este Pasemos a abrir este vídeo Alpenahand en Rign Es una ciudad y municipio que se encuentra en Holanda del Sur Ya sé que se llama Países Bajos pero así se llama la provincia En el oeste de Países Bajos Provincia en la que se encuentra la ciudad de Rotterdam como la más grande Su capital es la Aella Es el lugar donde se encuentra la Corte Internacional de la Justicia Países Bajos es conocido por su historia Que bueno, es algo extensa Un poquito nada más Ya saben Esas cosas Pero este no es un vídeo de historia Es un acontecimiento actual Y de eso hablaremos hoy El 9 de abril del año 2011 ocurrió un tiroteo Seis personas fueron asesinadas por un pistolero Quien ingresó al centro comercial Riederofen Alpenahand en Rign Una ciudad aproximadamente a 33 kilómetros 21 millas Al suroeste de Ámsterdam Abrió fuego a las 12 y 8 del mediodía Recuerden esa hora y esa fecha Este ataque fue considerado el más morticero desde 2009 Cuando Karl Strouland Peitz Manejó a alta velocidad en un desfile de la familia real Siendo considerado un intento de recicilio Pero retornando Este atentado se llevó estrictamente La vida de tres hombres Y tres mujeres El pistolero dejó una nota en su automóvil Indicando que había dejado bombas en tres centros comerciales en la ciudad Dichos sitios fueron evacuados posteriormente Muy poco se sabe de su vida Solo se recogen algunas cosas visibles Así que decidí ir a las fuentes de origen Es decir Fuentes de Holanda Sé que pude haber hecho esto en el caso de Sitan Pero la verdad era más sobre Turquía como país Así que eran más anexos que historia del perpetrador en sí El tirador en esta cuestión Fue un joven de aquel entonces 24 años Llamado Tristan Van Der Blis Nacido hasta donde se sabe El 13 de junio de 1986 Otras fuentes dicen que nació el 8 de abril Pero eso es falso Primero porque todos los medios apuntaban a que tenía 24 años Y que nació en el 86 Tampoco nació en el 1977 Van Der Blis vivió toda su vida en Alpen a Andenrich Desde su infancia, vivió en un departamento junto a sus padres Alrededor de los 14 años Tristan comenzó a fumar cannabis con sus amigos Y desarrolló un creciente interés por la espiritualidad y la fe También comienza a mostrar signos de esquizofrenia Afirmando escuchar voces A los 15 años se unió a un club de tiro Con el paso de los años Su esquizofrenia empeoró Tristan, era el sobrino del general Adrianus Cornelis Van Der Blis Quien sirvió como jefe del estado mayor de defensa en los años 90 Específicamente entre 1992 y 1994 En su puesto de CDS Tuvo que lidiar en 1993 con la decisión del gobierno holandés De enviar soldados holandeses de la brigada móvil aérea A la antigua Yugoslavia en Srebanica Mientras que el mismo estaba en contra del mantenimiento de la paz Porque en su opinión el móvil aérea la brigada era demasiado ligera Estaba armada y no estaba bien preparada para la misión Que culminó dramáticamente con la caída de Srebanica en 1995 En agosto de 1994 Van Der Blis dimitió de su cargo en el CDS Porque no estaba de acuerdo con el nuevo acuerdo de coalición Del nuevo gabinete del en aquel entonces ministro William Koch A su jubilación fue nombrado ayudante en servicio extraordinario De su majestad la reina También era nieto de Cornelis Van Der Blis Quien aparte de ser el alcalde de Genaard era de él Un antiguo municipio de la provincia holandesa de Frisia O Friesland en inglés Y Franeker una de las 11 ciudades históricas de Frisia Y la capital del municipio de Badueke Y aparte, en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 1944 Y el 24 de febrero de 1945 Van Der Blis también actuó como alcalde en funciones del Bild Es un antiguo municipio de la provincia de Frisia En el norte de los Países Bajos Su capital era Sintanaparochie El 1 de enero de 2018 se fusionó con los municipios de Franequera de El Menameradiel y partes de Lytenseradiel para formar el nuevo municipio Badueke También formó parte del grupo fascista Movimiento Nacional Socialista Un movimiento nacido en Utrecht Su mandato asumo Fue durante la Holanda ocupada por los nazis A pesar de su neutralidad en la guerra El 2 de octubre de 1946 El tribunal de Harlingen lo condenó a cuatro años de internamiento Y se le negó el derecho a volver a ocupar un cargo público Se desconoce cuando falleció Ninguna fuente conocida ha reportado su existencia más allá de fuentes locales Regresamos a Tristan Según una investigación posterior Tristan estaba obsesionado con los videojuegos violentos Y padecía esquizofrenia paranoide, habiendo demostrado fuertes tendencias suicidas años antes Se tiene conocimiento parcial de que uno de los juegos preferidos de Tristan era Call of Duty Esto es algo que quiero comentar a final Desde 2003 hasta 2011 tuvo un historial de problemas y episodios de violencia y demás episodios interesantes Ya que la mayoría de información que encontré de este caso está en Neerlandes Y en otros casos en francés y portugués Así que, similar a mi video sobre Lubomir Harman Y en la tradición de creadores flojos Me tome el tiempo de traducirla y ponerlas en pantalla En febrero y marzo de 2003 Ocho años antes del fatal tiroteo Tristan Van Der Blis estuvo involucrado dos veces en un tiroteo Con una pistola de aire comprimido cuando tenía 16 años Se convirtió en miembro del club de tiro DVN de Nieuwkoop en 2004 Un año después de los tiroteos de 2003 En septiembre de 2005 Se le negó el permiso para portar armas de fuego Y fue expulsado de la DVN debido a los incidentes anteriores de 2003 Solicitó un permiso para portar armas de fuego en agosto de 2005 A la edad de 18 años Lo que dio lugar a una investigación tras la cual se descubrió el tiroteo anterior Los incidentes de 2003 salieron a la luz Un año después, en septiembre de 2006 Van Der Blis fue ingresado en un refugio de crisis durante 15 días Por un supuesto riesgo de suicidio Van Der Blis fue admitido nuevamente como miembro del club de tiro DVN en Nieuwkoop En septiembre de 2007 Un año después de su primera admisión Y dos años después de su expulsión del club de tiro Durante esta segunda notificación pasaron desapercibidos los incidentes de 2003 Y la expulsión de la misma asociación en 2005 En agosto de 2008 intentó suicidarse Tras lo cual fue hospitalizado Casi inmediatamente después solicitó un permiso para portar armas de fuego Se le concedió por primera vez este permiso para portar armas de fuego A pesar del intento de suicidio La protesta de sus padres y la hospitalización dos meses antes Desde el 11 de noviembre de 2008 Compró un arma de fuego en seis ocasiones Y vendió un arma de fuego en tres ocasiones Primero compró tres pistolas relativamente ligeras Una Sig Sauer, una Taurus 66 y una Norinco Las vendió y las cambió por armas más pesadas y rápidas La Colt 45 ACP y la Smith & Wesson MIP 15-22 Pero también compró una Taurus 66 Durante esos años, recibió dos visitas domiciliarias de la policía para realizar controles Y recibió dos prórrogas de su permiso de portación de armas de fuego La última visita domiciliaria de la policía de Haaland Smith En tuvo lugar en diciembre de 2010 Un mes después de la última prórroga de su permiso de portación de armas de fuego En noviembre de 2010 En su última compra, el 5 de enero de 2011 Compró un rifle semiautomático Un Smith & Wesson MIP 15-22 Se trata de un rifle de pequeño calibre con un cargador con capacidad para 25 cartuchos Van der Blis compró esta arma unas semanas después de la última visita de la policía Estos son los eventos, importantes dentro de esos ocho años Y bueno, lo que falta Comienzo a trabajar en un centro de distribución Pero es despedido poco después por su comportamiento violento y agresivo Aunque otras fuentes apuntan a que Tristan renunció a su trabajo pocos días antes del tiroteo Según investigaciones posteriores, Tristan estaba obsesionado con los videojuegos violentos y padecía esquizofrenia paranoide Habiendo demostrado fuertes tendencias suicidas años antes También se descubrió que mostró interés en la religión Pero entró en un gran conflicto con Dios Creyendo que Dios causaba todo el sufrimiento en el mundo Y que las personas que oraban a Dios en realidad estaban orando al diablo Y por su odio comenzó a escribir su propia Biblia Jettegenwoord, traducida como La Presencia Hola queridos, como han estado, acuyó en postproducción Quise ver si encontraba algo sobre esas escrituras Pero lamentablemente la página de donde vi la noticia pues No me deja transcribirla Porque como dije, el 90% de fuentes son de los países bajos Noticieros locales más que nada Pero si me permitió traducir el extracto que necesitaba Si bien es repetir lo dicho Aunque este archivo también tiene un posible motivo que dejaría más claro lo que sucedió O por lo menos lo expresa de forma más esclarecida que páginas relacionadas Y dice lo siguiente Sobre la contrapalabra, o la presencia Desde 2001, Tristan mostró un gran interés por la religión Pero pronto entró en conflicto con Dios Responsabilizaba a Dios por todo el sufrimiento del mundo Y también lo culpaba por su propio sufrimiento Van Der Blis, que fue criado como cristiano Se sintió rechazado por Dios He orado mucho y nunca he recibido respuesta a ninguna oración Aún así, creo, escribió Van Der Blis Su odio llegó tan lejos que incluso escribió su propia Biblia A la que llamó la contrapalabra Quien reza con Dios habla con el mismísimo diablo Escribió Según Tristan, solo podía castigar a Dios haciendo daño a sus criaturas Sobre su motivación, o cercana motivación El mismo medio informa Van Der Blis era esquizofrénico Esa enfermedad fue muy probablemente el factor decisivo en su acción Dijo hoy la fiscal jefe Kitty Nowo y Su intenso odio hacia Dios se considera en última instancia Como el motivo principal del dramático tiroteo en el centro comercial Tristan no vio otra salida que suicidarse, después de castigar a Dios haciendo daño a sus criaturas Los investigadores solo han podido realizar investigaciones limitadas sobre la salud mental de Tristan Las conclusiones provienen principalmente de declaraciones de testigos Al equipo de investigación le hubiera gustado tener los expedientes médicos de Van Der Blis Pero la GGZ rechazó la solicitud basándose en el secreto médico Podría ser, o al menos yo deduzco eso, digo ¿Por qué otra reisa anaría algo e isiae como sus propios postulados religiosos? No es como que eso no haya sido motivación para casos en menor o mayor escala, pregunto Regresamos al vídeo También tenía interés en lo paranormal, creyendo escuchar voces de personas muertas Según la fiscalía, el autor, gravemente perturbado, quería castigar a Dios matando a sus criaturas Además de que en ese manifiesto, que no fue publicado por las autoridades, dejó una nota de suicidio para sus padres En su auto se encontraron varias notas, cuyo contenido no fue revelado, pero se sabe que una de ellas estaba dirigida a su madre Sin embargo, en la carta no decía que tuviera la intención de dañar a otras personas Además del mensaje dejado por el tirador, en una conferencia de prensa el domingo La fiscal de distrito Kitty Nowo y dijo que la investigación había descubierto notas dejadas por el asesino Y más información en varios archivos de su computadora Esta, contrario a varias notas que he podido encontrar, y varios escritos que daban a entender una postura más ferrea Reza lo siguiente Como dato curioso, este manifiesto, jamás vio, y jamás va a ver la luz pública Querida Marieke, mamá, te amo Lamento lastimarte así después de todos estos años Esta nunca fue la intención Te amo y siempre te amaré Yo también quiero hacerte feliz La razón por la que quiero estar muerto es porque quiero que me dejen en paz Recuerde, si hubiera seguido viviendo, no lo habría pasado bien Tristan escribió a su padre, Hans Ayuda bien a mamá y perdona lo que hice, pero no tuve otra opción Ya es hora de que descanse es un poco Seguir viviendo hasta que no puedas más y hacer cuadros bonitos Recuerdan cuando dije que no olvidaran la fecha y hora Resulta en lo siguiente Van Der Blis estaba obsesionado con la masacre de Kaalan Bainig School en 1999 Y eligió la fecha del 9 de abril porque era el cumpleaños del pistolero Eric Harris Lo que habría sido su 30 cumpleaños Van Der Blis comenzó a disparar a las 12 y 8 del mediodía Alrededor del mediodía, el perpetrador, Tristan Van Der Blis, disparó dentro y alrededor del centro comercial Disparó al menos 100 tiros con una Smithy Wesson MIP 15-22, una pistola Colt M1911 de acero inoxidable calibre 45 y un revolver Taurus Raging Bull 44 Magnum durante varios minutos Muchos compradores en el centro entraron en pánico antes de que fuera evacuado y acordonado Más tarde ese día, una de las víctimas heridas murió a causa de sus heridas, elevando el número total de fallecidos a 7, todo eso, poco después sacó su revólver y se pegó un tiro en la cabeza El pistolero había dejado una nota en su coche indicando que se habían dejado explosivos en tres centros comerciales de la ciudad, estos centros comerciales fueron posteriormente evacuados Entre las víctimas había niños, pero solo habían sufrido heridas leves El pistolero había dejado una nota en su coche indicando que se habían colocado explosivos en tres centros comerciales de la ciudad, lo que provocó su evacuación La primera víctima fue un poeta y periodista de Siria A pesar de que uno de los fallecidos era una persona de Siria, el tiroteo no tuvo motivaciones racistas Procedo a nombrar a las personas fallecidas Ali Van Doorn 91 años Franz Deutekon 80 años Marguerite Terhaar 68 años Michael Boezar 49 años Constance Boezar Bierman 45 años Nadine Joseph 42 años Uno de los afectados, Nadine Joseph, como dije, la primera víctima, que había escapado de un intento de asesinato en Siria, solo para ser asesinado por Van Der Blis después de huir de su país de origen a los Países Bajos Recordemos que estamos hablando de abril de 2011 Recién se estaba dando la guerra civil en Siria, y otros acontecimientos que se van a dar después, pero no fue Ahi donde se fue Según un memorial, dice lo siguiente Nadine era un hombre amable, como vimos ayer en la televisión de Nederland 2 Nadine escapó previamente de un ataque en la ciudad siria de Afrin en 2005 Gravemente herido, en peligro de muerte, pero recuperado, Nadine demostró su resiliencia El servicio de información del gobierno de Países Bajos, a través de un breve comunicado en Twitter, dijo que la reina Beatriz estaba sin palabras por la gran pérdida y tristeza, y políticos como el ministro de Seguridad y Justicia, y Bob Stelten, expresaron sentimientos de conmoción y tragedia El ministro de Justicia, y Bob Stelten, dijo estar conmocionado y calificó el incidente como una gran tragedia para Alpenahanden Rijn y para todos los Países Bajos El alcalde de Alpenahanden Rijn, base en Horn, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas Las iglesias holandesas recordaron a las víctimas con servicios religiosos Se llevaron flores al lugar Un día después del tiroteo, se lleva a cabo un homenaje en el centro comercial Estuvieron presentes el alcalde en funciones, base en Horn, y el primer ministro, y futuro secretario general de la OTAN, Mark Rutte La conmemoración se organizó a través de mensajes en Twitter Luego, el municipio se hizo cargo de la organización Se estima que asistieron más de 5.000 personas Como parte de la reunión de conmemoración en Alpen, el primer ministro emitió una instrucción especial para el 20 de abril Ordenando que la bandera ondeara a media hasta en todos los principales edificios del gobierno nacional Poco después del tiroteo, la policía arrestó a un joven de 17 años que amenazaba con cometer otro tiroteo masivo El adolescente, de Rotterdam, supuestamente publicó en Twitter Jaja, Irak también viene a los Países Bajos Este hombre de Alpen ya tiene 6 muertes a su nombre Lo superaré Luego eliminó la publicación, alegando que era una broma Desde entonces, otras 4 personas han sido arrestadas por realizar amenazas similares en Twitter Este caso escaló inclusive hasta la Corte Internacional de la Haya Hola queridos, sobre la Corte, quise decir, la Suprema Corte de los Países Bajos Si bien la Corte queda en la Haya, en ese momento yo me estaba refiriendo a la conocida Corte Internacional Más conocida como la Corte Mundial Esa en la que llevaron a Corte, y ya que di unas pinceladas sobre ese suceso, as lo hubo Udaán Milosevic Ya saben Ahora volvamos con el vídeo El 27 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelación de la Haya dictaminó que la policía de Alpen a Andenrich no debería haber concedido al autor un permiso para portar armas de fuego debido a su estado mental Se ordenó a la policía pagar daños y perjuicios por lesiones personales a las víctimas y a sus familiares supervivientes además de cualquier indemnización por muerte La policía apeló ante el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso el 20 de septiembre de 2019 El coche con el que Tristan Vanderbilt se dirigió al Centro Comercial de Riederoff en Alpen Anderrein, un Mercedes-Benz negro, fue ofrecido por error a la venta online por el Departamento de Asuntos Inmobiliarios del Ministerio de Finanzas Sin embargo, el error se descubrió rápidamente y poco después el anuncio fue retirado de línea La Fiscalía de la Haya declaró entonces que el vehículo sería destruido Han pasado 13 años desde que Tristan Vanderbilt provocó una masacre en el Centro Comercial Riederoff en Alpen a Andenrich En 2021, a 10 años de la masacre, muchas víctimas siguen luchando por una indemnización Las cosas no pintan bien, 10 años después de Alpen Uno de los sobrevivientes, nos lo detalla de la siguiente forma, según una entrevista del medio E en Van Daag Antes del tiroteo yo era otra persona El sentimiento que ahora llevo conmigo es incomprensible, dice Tom Sluix También estuvo allí el sábado 9 de abril de 2011, cuando Vanderbilt mató a tiros a 6 personas, hirió a 16 y se quitó la vida Sluix hizo sus compras poco después del mediodía En un momento oímos disparos, dice Sluix Al principio pensamos que era un cumpleañero con una pistola o algo así Pero llega un momento en el que se hace más y más fuerte y entonces estalla el pánico Por el rabillo del ojo vio algo caminando hacia él Entonces miré hacia arriba y había un niño caminando con pantalones de camuflaje Pasó a mi lado a unos 5 metros de distancia Parecía que estaba jugando Hubo muchos tiros Estaba muy cerca Sluix huyó Entré a una tienda, primero llamé al 911 y luego siguió caminando Se le cayó la revista y puso otra Luego llamé al 911, dice Lo escuchaste disparar continuamente Sluix considera que el hecho de que todavía pueda contar la historia es realmente incomprensible Realmente tenía un ángel sobre mi hombro Tom Sluix nunca volvió a ser el mismo después del tiroteo Lo llevas contigo Te despiertas con él y te acuestas con él Esa tarde quedó aterrorizado, vio los cuerpos de las víctimas, los heridos Me he visto afectado psicológicamente y así seguirá hasta que muera Lo llevaré más tarde a mi ataúd, afirma No todo el mundo lo entiende, afirma Sluix Ahora la gente te mira con una mirada de Ahí no hay nada, ¿verdad? Aún estás vivo Déjalo a un lado por una vez, no te quejes Pero no ven que mi cabeza está dañada De por vida Sluix lucha contra problemas psicológicos, depresión y fatiga Me gustaba la carpintería, me gustaría mucho volver a empezar a hacerlo Pero después de unos días estoy mentalmente cansado No puedo mantener la cabeza en orden Ya no le es posible conseguir un trabajo a tiempo completo Está medio rechazado y ejerce una profesión diferente a la que fue formado Si te rompes una pierna, todo el mundo lo entiende porque estás enyesado Pero con nosotros nadie lo ve, afirma El reconocimiento es muy importante para Sluix Aunque digan que lo entendemos y admitimos que nos equivocamos Recibirá una compensación y un alivio del dolor Entonces podré cerrarlo, dice Sluix Entonces finalmente te atrapan No puedo cerrarlo Sigues luchando con ello, sigues trabajando en ello, dice Para él no se trata de dinero Sientes que no estás recibiendo el reconocimiento Mi vida está arruinada Recuerdan cuando mencioné a Call of Duty Bueno, esto que voy a decir es solo una teoría No se queden con esto como real, por favor Se teoriza que fue por Madarn Barfare 2 El juego con la famosa misión de nada de ruso ¿Se acuerdan? Esa misión en la que puedes o no puedes hacer una masacre en el aeropuerto Se teoriza que esa misión pudo ser gatillante del tiroteo Call of Duty Madarn Barfare 2 salió en 2009, meses después de este caso Como dato curioso La misión se ambienta en el Aeropuerto Internacional Takao Que está inspirado en buena parte en el Aeropuerto Internacional de Moscudo-Modedovo En el cual 14 meses después de lanzado este juego Ocubrió un atentado terrorista Casi tres meses antes del ataque Algo que puede que hable de ello en un futuro Pero no viene mal un resumen, ya que lo mencionamos a Cui En el 24 de enero del año 2011 El grupo terrorista, Riyadu Salliehen Junto con el Emirato del Caucaso Ambos extintos Dentro del marco de la insurrección del Caucaso Norte Tofo después de la Segunda Guerra de Chechenia Fueron a harta fisas de un bombardeo suicida en el aeropuerto Domodedovo en Moscú El perpetrador, un joven de 20 años de nombre Magomed Yevloy Detonó una bomba improvisada en el aeropuerto Llevándose la vida de 36 personas dentro del aeropuerto Así como 173 heridos La ciudad de Moscú había sido testigo de varios ataques con bombas importantes en los años previos al incidente En 2004, dos ataques separados en el metro de Moscú Uno perpetrado por un atacante suicida el 6 de febrero Y otro por una atacante suicida el 31 de agosto Mataron a un total de 51 personas En 2006, 13 personas murieron en un atentado con bomba en un mercado Y en marzo de 2010, 40 personas murieron en nuevos atentados suicidas con bombas en el metro de Moscú También Rusia, desde 1994, ha tenido presencia de este estilo Debido a las guerras chechenas, así como la guerra de Dagestan Y conflictos en regiones como Ingusepia Pero como dije, esto lo hablaré en otra oportunidad futura Pero bueno, ya no hay mucho que decir Este caso no es muy discutido Y bueno, también es interesante escarbar un poco en este tipo de cosas que no son comentadas Al menos acui Para cerrar, puedo decir que este caso N fue el último en ese país Hubieron otros dos casos, uno en 2019 en Utrecht Y otro en 2023 de nuevo, en Rotterdam Espero les haya gustado Yo me despido y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias por ver el video!